Les tenemos buenas noticias ya que MAC ha llegado al Mall Multiplaza y hoy yo les voy a presentar mis productos favoritos de la temporada que los pueden encontrar en MAC. Este es un ligero spray matificador que refresca la piel mientras controla la apariencia del brillo y el aceite. Es perfecto para preparar antes del maquillaje y sellar la piel después del maquillaje. Este no puede faltar en mi lista. Esta máscara de pestañas es la número uno de MAC ya que le va a dar un volumen extremo por 24 horas y lo mejor de todo es que es a prueba de agua. De verdad que verán una diferencia increíble en sus pestañas. Para cubrir nuestras imperfecciones yo les recomiendo este polvo ya que es un polvo y al mismo tiempo es una base de maquillaje que les va a dejar la piel con un acabado ultra mate y contiene una cobertura de media a total. Les puede durar hasta 12 horas y al mismo tiempo va a controlar ese brillo que todas tenemos en la cara. Un must en el maquillaje de todas las mujeres es un labial rojo icónico. Este de MAC es extremo ya que su fórmula ofrece larga duración, es un color intenso y crea un efecto totalmente mate. Perfecto para ahorita en esta navidad. Si quieren andar un cutis impecable yo les recomiendo esta base. Es perfecta ya que proporciona una alta cobertura natural y hace una test perfecta que dura todo el día. Espero que el día de hoy les haya encantado mis cromos pics de MAC y que puedan visitar su tienda en estas fechas tan especiales y puedan encontrar todo lo que buscan. ¡Suscríbete al canal!